Primavera o otoño, primavera. Una fantasía, Warren Racing en primera. Lo que más me atrae una mujer, simpatía, sonrisa. Bueno, también el cuerpo, el pelo, los ojos, todo. Antes de salir escena, cábalas y rezos. ¿Con cuál de mis personajes me siento más identificado? Ricky, de la madre que lo parió. Lo último que me compré, un sándwich hace tres horas, de milanesa completo, buenísimo. La materia que más me gustó en el colegio, Vistoria. El mejor actor con el que trabajé. Uy, Jimena Varón fue de una de las mejores. No, no, no. Si no fuera hincha de Racing, sería de... el Barcelona. Tres motivos para jugársela y hacer lo que nos gusta. Uno, hay que trabajar en la vida. Qué mejor que trabajar de lo que nos gusta. No arrepentirse de nada y siempre tirar para adelante con la mejor energía. Un saludo para Radio La Calle y para toda la gente que está ahí. ¡Vamos a la clave! El mejor actor con el que trabajó en la calidad de la calidad de la calidad. ¡Vamos a la clave!